Triste Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Ay que destino Para sentarse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mis están alejando Los pobres de mis hermanos De mis están acordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Los pobres de mis hermanos De mis están acordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Los pobres de mis De mis están alejando Música 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 Gracias por ver el video.